Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado Gobierno Municipal de Morelia Congreso del Estado Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Tribunal Electoral del Estado Instituto Electoral de Michoacán COBAEL Conjunto Habitacional La Hacienda Grupo de Oro Autocom JROperadora.com.mx Pollos Embarazados Frecuencia Esto es Frecuencia Informativa Libre este martes 28 de agosto del año 2012, vamos a platicar de un tema que lamentablemente está de moda en Michoacán y en varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales un tema que no nos debería de sorprender a los michoacanos, pero que sí nos debería de llamar a la reflexión y que sí debe de obligar al Congreso del Estado a la 72ª Legislatura a analizar las raíces históricas y los motivos por qué una comunidad se está moviendo desde 1973 al margen de la ley en territorio michoacano en el municipio de Turicato, Michoacán la Nueva Jerusalén que como le digo está de moda en los medios nacionales y en los medios internacionales pero no es tan superficial o tan impactante el asunto de las imágenes como el verdadero análisis jurídico de lo que está ocurriendo como el punto de vista y los datos duros que ofrece el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán en exclusiva a frecuencia informativa libre el doctor José María Cázares Solorzano primero algo que a lo mejor mucha gente sabía y algo que a lo mejor no lo sabía pero ya este caso el de la Nueva Jerusalén ya fue atraído ya es atendido directamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí lo explica el doctor Cázares Solorzano En este momento nosotros debemos comunicar a la población michoacana que hemos estado dando el seguimiento muy puntual en los acontecimientos en este territorio michoacano pero también debemos decirles que el día miércoles de la semana pasada la Comisión Nacional nos giró un comunicado donde atrae el caso y esto bueno únicamente no se limita a nosotros para coadyuvar con la Comisión Nacional el día lunes de esta semana se le entregó a través de la Visibilidad Regional de Uruguay todas las copias del expediente que nosotros tenemos integrado al respecto de esta situación también debemos decir que conjuntamente con la atracción la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó siete medidas cautelares en reforzamiento de las que nosotros habíamos dictado son prácticamente las mismas una la única diferencia es que ahora se suma una al señor gobernador del estado nosotros habíamos hecho a la seguridad pública a la secretaria de gobierno pero la Comisión Nacional ya le pide al señor gobernador del estado que ponga atención a este conflicto de tal manera que las demás están sobre la Secretaría de Educación Pública que también tengo conocimiento que el viernes pasado el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entrevistó por la Secretaría de Educación en el estado para ver el estatus de la situación en la Nueva Jerusalén de tal manera pues que ahora en coadyuvancia nosotros seguiremos observando las situaciones tanto de educación tanto de seguridad en este municipio mire usted ya fue atraído esto esto ya fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ya dictó medidas cautelares para el gobierno del estado de Michoacán ojo con lo que se está diciendo que esto es muy importante sobre todo por las nuevas atribuciones que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una de esas medidas cautelares se refiere al tema de la seguridad que hasta hace unas horas no estaba garantizado ese derecho humano para los habitantes de esta zona del municipio de Turicato lo recalca el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán me parece que a partir de la llegada de policías federales se fortalece esta presunción pero antes antes no una de las medidas cautelares fue que se reforzara la seguridad en ese municipio tanto de la autoridad municipal que es el municipio de Turicato que debemos de estar conscientes que ellos son en primera instancia los que deben de garantizar la seguridad de no ser así bueno la seguridad estatal y de no ser así la seguridad federal como está ocurriendo en este momento eso es lo que nosotros tenemos entendido entonces a su pregunta le respondo que hasta antes de la llegada de los federales la seguridad por lo que nos tenemos hasta el próximo lunes pasado no estaba garantizado o sea hace 24 horas no estaba garantizada la seguridad de los habitantes de las Nueva Jerusalén ni por la policía municipal de Turicato ni por los órganos de seguridad del gobierno del estado ojo también con esto que está diciendo José María Cázares que es importante y ahora ya no hay policías federales llegaron platicaron y se fueron siguen completo estado de indefensión y a la buena de Dios y de la virgen que supuestamente se aparece ese lugar ahora estas medidas este cautelares es una referente a la situación de seguridad dos a la atención que debe poner el gobierno del estado en algo que ya salió de control no es responsabilidad de Fausto Vallejo aquí no nos perdamos no es responsabilidad de Fausto Vallejo a él ya le tocó este asunto hay que ver que hizo Leonel Godoy hay que ver que hizo Lázaro Cárdenas Batel hay que ver que hizo Víctor Manuel Tinoco Rubí hay que ver que hizo Ausencio Chávez Hernández hay que ver que hizo Genoveo Figuero Azamudio hay que ver que hizo Luis Martínez Villicaña y así hasta llegar a Servando Chávez Hernández fíjese toda la lista que le estoy dando Servando Chávez Hernández y Carlos Torres Manso son los primeros responsables de esto ya hay medidas cautelares porque no está garantizada el derecho a la educación a las niñas y los niños y sobre todo le están diciendo al gobierno del estado que ejerza su función como gobierno y que no salga este con la embajada de decir ay es que aquí no quiere la virgen ahora no los vamos a llevar otro lado a los niños eso no lo puede hacer una medida cautela de la comisión nacional señala que el gobierno del estado debe de garantizar en el municipio la educación en la localidad perdón no en el municipio sino en la nueva Jerusalén si ahí en este lugar es decir no trasladarlos y creo que ahí la comisión estatal de derechos humanos le da la razón a los habitantes de esta comunidad de que no tienen por qué ir a recibir la educación en otro lado porque el estado debe de garantizárselas en esa localidad entonces ahí yo creo que el gobierno del estado debe tomar las medidas precautorias necesarias para establecer pues en dado caso en este momento lo que había prometido aulas ambulantes algunas improvisar algunas casas para garantizar la educación a los niños en la localidad no tienen por qué trasladarse a otros lugares porque esto es violatorio también de nuestra constitución violatorio de la constitución y no se tienen que andar trasladando a los niños a ningún lado se debe de garantizar la educación y una escuela para ellos en su lugar ahí ahí ya repito no es que no es una declaración son medidas cautelares que según el presidente de la comisión estatal de derechos humanos el doctor José María Cázares Olorzano ya dictó la comisión nacional de los derechos humanos y son del conocimiento del gobierno del estado de Michoacán ahora importante nada justifica la existencia de esa comunidad ni siquiera están registrados no tiene un sustento legal su existencia vaya no deberían de estar como están ni debería de sentarse el secretario de gobierno a negociar con alguien que está fuera de la ley se está sentando a negociar el secretario de gobierno del estado de Michoacán con una partida de delincuentes mire escuche y aquí tenemos que recordar que la comisión estatal de derechos humanos fue la primera en llamar la atención en que habría que empezar por si este grupo de carácter religioso tenía el reconocimiento ante la secretaria de gobernación lo cual se titubeó en un principio pero finalmente se tuvo que aceptar que no tiene ningún registro ni siquiera intentos de registro entonces están fuera de toda norma fuera de toda la legalidad y no hay ningún principio constitucional ni ningún principio internacional que alguien esté usurpando funciones de otro el respeto debe de ser básico y está garantizado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por lo cual nosotros hacemos un llamado nuevamente a la autoridad para que se respete esta ley en pocas palabras no podemos permitir una soberanía dentro del Estado mexicano no puede haber una soberanía sobre la soberanía eso es este de introducción al estudio del derecho es de primer año en la facultad de derecho Diego Navarrete es de primer año uno ahí te lo van a enseñar a uno lo explica o sea a cualquiera de los hermanos Aguilar Cortés ya que los tienen también a la mano Marco Antonio o Humberto lo pueden explicar perfectamente aguas con lo que está ocurriendo en la Nueva Jerusalén porque más allá reitero que sea una moda en medios de comunicación nacionales e internacionales más allá de la moda ya hay situaciones jurídicas de fondo que están poniendo en entredicho el actuar del gobierno del Estado de Michoacán en este tema en particular y en esta zona esto es Frecuencia Informativa Libre Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado Gobierno Municipal de Morelia Congreso del Estado Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Tribunal Electoral del Estado Instituto Electoral de Michoacán COBAE Conjunto Habitacional La Hacienda Grupo de Oro Autocom JROperadora punto com punto MX Pollos Embarazados Frecuencia 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 Frecuencia